No lo puedo creer Mierda Señor mío bendito Salgo disparador y a la cima de cara ¿Por abajo? ¿Por arriba? Impresionante ¿Qué velocidad de reacción? ¿Qué temple? Entraron güey Faltan 10 segundos Solo está vivo uno de los atacantes Inside B No tenía el defuser, qué bien No, no, el Seax, vaya Pues ganamos Si no fue en plan sencillo Oye Son muy buenos, seguramente Ya tengan en su cabeza Que voy a estar por aquí danzando Y vayan a intentar Casarme, así que tengo que ser Quedan 10 segundos Sapiente, sapiente, sapiente Muy bien, bien Cinco segundos para la inserción Los hostiles han encontrado una bomba Prepárense para luchar ¿Y cómo se sapiente? Es una excelente pregunta Por abajo por el baño parecía, ¿no? Víctor, ¿están entrando por donde lo suponía yo? No recargar Pongo otro cargador Hijo de perra Muerte, hija de cara Recargar Recargan 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 No recargan No recargan Hasta que me cazaron Oiga, los dije Que me iban a cazar, menos me baje a dos Posible que los compañeros Nadan a poder Buena Versa another wonder Ush Si no como me salio el ingles Como el culo Pimp 5 Faltan 15 segundos She's drowning She's on Pimp 5 10 segundos y fuera Quedan 5 segundos Si, se siente feo No, y pues Tranquilidad, muchachos Tranquilidad Uff La pineamos Y ganamos Bien No los matamos a todos Pero Victoria Tengo que volver a hacer Lo de ahorita Y Y Y hacerles perder tiempo Ahí la clave fue hacerlos perder mucho tiempo Y eso nos trajo la victoria Ya podemos dejar de preocuparnos por las ganadas Ya podemos dejar de preocuparnos por las ganadas No sabían que estaba ahí Es increíble Pero lo sabían No pierdas la fuerza por la boca Ya podemos dejar de preocuparnos por las ganadas No sabían que se sienten 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 Sensor encendido, buscando dispositivos. 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 su estrategia de mierda mira, funcionó perfectamente ¡vamos! ¡equipo enemigo eliminado por los atacantes! ¡vamos! compañeros, nos pusimos la 10 ¡oye! un segundo pensé que iba a morir así que no me sorprendería que supieran dónde estoy ¡pared reforzada! siento confiado para mirar cámaras creo que es muy difícil que sepa que estoy por aquí buenísima, compañero uy, que locas uy, que puta esas penas han entrado por ahí en 5 buenísima, compi reponiendo munición queda el último atacante lee time jesús mío bendito oye uy, no fui el que más mato pero vamos lo sufrí a más no poder, oye y lo dicho a veces es mejor solo que mal acompañado estoy despelucado y todo con esta partida de verdad espectacular no se llega a más espectacular de principio a fin esta partida empezamos perdiéndola empezamos a ganar tim por un pum 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 perdiendo un montón de tiempo porque estaban buscándome los hijos de perra hasta que me encontraron y entraron a matarme pero muy bien muy bien lo hicieron muy bien no les critico absolutamente nada así que nada espero que les haya gustado si les ha gustado comentenlo compartanlo suscríbete les agradezco un montón y nos vemos bueno nos veamos un besito un abrazo chao pues